¿Está desarrollando la manifestación? Sí, 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 contento porque teníamos que estar acá mostrando lo que es la voluntad del pueblo, que no tiene nada que ver con lo que decidieron en la legislatura. Dejamos de lado la desazón por este optimismo generalizado de la gente en que se termine con esta situación. Sí, esperamos la derogación lo antes posible. ¿Su pensión es igual a la derogación? No, cambia los términos. No es lo mismo, para nada. Bueno, mucho bocinazo obviamente, estamos justamente parados en la cinta asfáltica y bueno, vamos pidiendo los testimonios de los vecinos que aquí están pegaditos a los camiones, con el bombo, con el pañuelo, jugo, bueno, el acompañamiento de la gente en la ruta también. Sí, la verdad que sí. Muy buena la convocatoria de los compañeros apoyando a toda la movilización que está habiendo en la provincia. Bueno, queríamos estar acá, queríamos acompañar los que no pudimos viajar. Y muy buena la respuesta de la gente también que está entendiendo el porqué de esta medida y el porqué, qué es lo que estamos pidiendo de ahora en adelante. No es lo mismo subvención que derogación, ¿cierto? No, esto es derogación y renuncia. Renuncia a la versión y por incapaz, por traicionar, por cambiar de posición rápidamente. Así que, nada, esto es derogación o nada. Gracias. Gracias a vos.